¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? ¿Cuál ha sido el procedimiento de Madre Tierra al igual que prácticamente todos los consejos comunales del casco central y de la pastora y a nivel nacional en esta nueva conyuntura y en esta nueva situación de emergencia? Bueno, los lineamientos no han venido del gobierno central y nosotros hemos establecido absolutamente todos los canales y todos los procedimientos que se nos exigía. Hemos conformado los comités locales de abastecimiento y de producción, los CLAP, le hemos entregado las listas del censo alimentario a nuestra OVC, la OVC de la Escuela República de Bolivia. Hemos articulado con el jefe de la OVC, el compañero Rodolfo Cucolo en este caso. Es decir, nos hemos apegado estrictamente a todos los pasos que incluso el señor ciudadano, camarada, presidente Nicolás Maduro nos había instruido. Eso fue ya hace más de un mes y vemos con preocupación que solo un pequeño grupo de consejos comunales en la parroquia, la pastora, ha recibido o ha empezado a recibir el beneficio. Si acaso cinco, seis, diez es mucho para los cuarenta, cincuenta o sesenta consejos comunales que tenemos en nuestra parroquia. Y eso obviamente pues nos preocupa. Y más nos preocupa cuando no tenemos absolutamente ninguna respuesta a nuestras solicitudes. Hemos mandado cartas, hemos hecho llamadas telefónicas. Nosotros como voceros salientes del Consejo Comunal nos llega una cantidad de vecinos y de personas preguntando desesperados por las fulanas bolsas de comida. Y no tenemos sino una respuesta, ¿no? Eso ya viene. Eso es inminente. Pero, oye, el inminente hace más de un mes ya se vuelve repetitivo. Y sabemos, tenemos conocimiento que es una situación que está imperando en toda la parroquia, la pastora. No hay respuesta, o más bien, la única respuesta es un silencio administrativo por parte de las autoridades parroquiales. Cartas, llamadas, llamados de atención, súplicas, nada. No hay absolutamente ninguna respuesta. Y eso obviamente no solo es irregular, es sencillamente anticonstitucional. Primero, porque tenemos un artículo 51 en la Constitución de la República que nos garantiza el deber por parte de cualquier funcionario a darle respuesta al soberano. Una respuesta adecuada. Exactamente. Y un artículo 62 que nos garantiza, verdaderamente, uno se queda absolutamente asombrado ante estos atropellos. No podemos quedarnos callados. No solo tenemos herramientas constitucionales, sino que tenemos un derecho sagrado, que es el derecho a la vida. Y canales para la organización. Entonces, ya está bueno de que nos tomen por gafo. Algo tenemos que hacer. Bueno, aquí hay una diversidad y realmente no quisiera abordar el tema político porque no viene al caso. Pero esta convocatoria que viene rodando hace muchos días, ha habido ya intentos de saboteo por parte de gente malintencionada diciendo que queríamos hacer guarimbas, tumbar a Maduro, haciendo desestabilización. Todo el mundo sabe acá que quienes estamos promoviendo esto somos claramente revolucionarios. Y nuestro actuar lo dice y basta para comprobarlo. Aquí no estamos haciendo absolutamente ninguna guarimba y si acaso las guarimbas que ha habido, los intentos de guarimbas dentro del Consejo Comunal de Madre Tierra, lo hemos derrotado y lo seguiremos derrotando cada vez que sea necesario. Así que esto no es ninguna guarimba. Esto es sencillamente una asamblea de ciudadanos vinculante donde nosotros estamos llamando a todos los consejos comunales a organizarse en función de un derecho que es el derecho a la alimentación. Y una cosa que nos llama mucho la atención también es que estos personajes que se dicen revolucionarios, parece que lo que están es destruyendo la organización y destruyendo el poder popular, pasando por encima de ellos. Entonces realmente si ellos quieren que la revolución termine de perder, que la entreguen, pero entonces que entreguen también su cargo. Y nosotros nos organizamos como vecino, como puede ser posible, por ejemplo, como puede ser posible, por ejemplo, que a estas alturas, donde nosotros tenemos ya 10 años organizando consejos comunales, 10 años instalando asamblea de ciudadanos vinculantes, donde no hay jerarquía, sino que la asamblea de ciudadanos es la que toma la decisión, la mayor autoridad, a nosotros nos imponen una figura a dedo que decide a quién le manda la comida y a quién no. Entonces es una contradicción total. O entonces, o vivimos en la Cuarta República o vivimos en la Quinta. Entonces si quieren volver a la Cuarta, bueno, que entreguen todo, pues. Pero aquí lo que estamos viviendo en estos momentos, hace 17 años, es un despertar popular. Y lo que estamos construyendo aquí son las bases de un nuevo sistema, donde esto que estamos haciendo, esta democracia directa y participativa, es la que impera. Entonces, como ellos nos vienen a imponer decisiones arbitrarias, a dedo, sin ninguna justificación y de paso sin ni siquiera explicarle a la gente qué es lo que es. O sencillamente, tú eres mantuano y a ti no te queda ninguna bolsa de comida. Así de sencillo. Y si no te gusta, vas a mi superior y el superior te dice lo mismo. Porque a Alexander Nevere también nos contactamos. El mismo silencio administrativo. ¿Entiendes? Y es bueno que lo sepan, que lo sepan para que den la cara. Porque queremos que den la cara ante el pueblo, estos traidores. ¿Hasta cuándo nos van a tener pasando hambre? ¿Me entiendes? Entonces, la primera propuesta, la primera propuesta, antes de leer el documento, es que estos ciudadanos, ese cogollo, ese cogollo de la alimentación, le dé la cara a la comunidad pastoreña. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Por qué Carrizo no nos entregan los operativos alimentarios? Que le den la cara al pueblo. Empezando por ahí. Y segundo, que es muy importante, porque podemos, ok, nos dan la cara, pues, y nos compran con sus palabras bien bonitas, como siempre lo saben hacer. Pero entonces el día de mañana, el día de mañana, quitan a uno y ponen a otro. Y quedamos en lo mismo. No, la idea es democratizar ese tipo de decisiones. Por eso es que nosotros, ante los consejos comunales, le proponemos la conformación de un consejo parroquial de alimentación y abastecimiento, donde estemos incluidos todos los consejos comunales, todos los CLAP, todas las organizaciones sociales, para acabar de una vez por todas con esos cogollos podridos que están traicionando a la patria y traicionando al pueblo. Bueno, esas son las dos propuestas que nosotros estamos haciendo a la asamblea, a esta asamblea vinculante. Le vamos a leer el documento para poder discutir en torno a esto. Y, por supuesto, es importante que llevemos el derecho de palabra. El derecho de palabra se va a levantar un acta. Es importantísimo que también firmen la lista de asistencia para tener ese respaldo. Y, seguidamente, vamos a leer el documento, entonces, para darle la propuesta de este grupo de vecinos a la asamblea. Donde el punto en común es la alimentación. Vengamos de donde vengamos, del partido que vengamos, ¿verdad? Me acaban de anunciar que el camarada Eduardo Piñate se encuentra en la Casa del Pueblo Legislador. Si alguien quiere ir hasta allá e invitarlo aquí, para que no le echen cuento, ¿verdad? Bienvenido sea. Venga, el otro punto. Ah, ok. A invitarlo. Ok, a invitarlo. Gracias, Gilda. Un aplauso a Gilda, que va a buscarlo. Para los que están llegando ya de último, la invitación, esta asamblea no es del Consejo Comunal Madre Tierra. Esta asamblea es de los vecinos que coincidimos en nuestra problemática y nos preocupa el que está peor que nosotros. Como son los enfermos que están en situación de cama, ¿verdad? Los abuelitos que no les está llegando la medicina, la medicina de la atención. Como son nuestras madres jóvenes que pasan a diario por ahí y no consiguen una harina pan. Eso es lo que nosotros tenemos que solucionar. Nosotros tenemos que estar a la altura del problema que tenemos, pero en colectivo, no de forma individual. Pero lo que estamos aquí yo creo que sí queremos solucionar en colectivo. Y yo pido un aplauso por todos los que de verdad queremos solucionar este problema en conjunto. En conjunto, no solucionar problemas personales, como mucha gente soluciona su problema y quiere postularse en cargo para administrar lo que no le duele. Una vecina de aquí de La Pastora, Claudia Villamizar, la mamá del joven que estaba en el bulevar de Katia, que se lo asesinaron a las 5 de la mañana. Esa camarada es de nuestra parroquia, ¿ves? Y estaba buscando alimentos su hijo, y él no quería ir. Y la buscaron a la muchacha, ¿por qué? Porque de madrugada ningún joven va a ir solo a su escuela. ¿Qué encontró el joven? La muerte. Entonces, nosotros, eso nos tiene que doler. No podemos ser indiferentes que esta noticia nos pase por al lado y no nos reunamos en función de... Porque no, ese no era mi hijo, pero mañana puede ser mi hijo. ¿Ves? Eso es lo que nos tiene que preocupar para que nos ocupemos. Esa es la invitación que hacemos. Entonces, voy a... La metodología va a ser... Le hago el documento y ya el micrófono será de ustedes. Este, aquí los amigos vamos... Yo iba a hacer un acta, pero es difícil hacer un acta. Preferimos grabar todo para que después socialicemos todas las propuestas que aquí se recojan, que sé que van a hacer bastante. Entonces, comienzo. Ante la actual emergencia económica, a tomar el control de nuestra alimentación. Vecinos, ante la crisis sin precedentes que vive nuestra patria, es una prioridad organizarnos para dar resolución a la crónica problemática de la falta de alimentos. Como consejos comunales, en nuestra parroquia, hemos entregado nuestras solicitudes, bolsas por familia, a las autoridades locales, y hemos conformado los comités locales de abastecimiento y protección CLAR, apegándonos estrictamente a los pasos requeridos y a la metodología exigida para poder ser beneficiados de los operativos alimentarios regulares que organiza nuestro gobierno central. Sin embargo, a estas alturas, la mayoría aún no hemos tenido respuesta a nuestras solicitudes ni explicación alguna por esta inexplicable demora. Cuando sabemos que los operativos de alimentación han arrancado a nivel nacional desde hace dos meses aproximadamente. Algunos de nosotros tenemos inclusive más de un año haciendo solicitudes de operativos alimentarios, sin que nos den respuesta alguna, como Negro Primero, Madre Tierra y otros. Cada vez que nos dirigimos a las autoridades parroquiales, solo tenemos de ellas un prolongado silencio, como ya lo dijo Samuel, un silencio administrativo, lo que es contradictorio con el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según la cual toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública, sobre los asuntos que sean de la competencia de esto o esta, y de obtener oportunas y adecuadas respuestas. Por lo tanto, ya no podemos seguir esperando. Es hora de organizarnos para exigir la explicación acerca de esta ineficiencia y asumir colectivamente la distribución de nuestros alimentos, más que cualquier otro rubro. La alimentación debe ser distribuida eficientemente y equitativamente en función de los lineamientos de nuestra democracia participativa y protagónica que, a través del artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza nuestra participación protagónica en los asuntos públicos. El derecho a la vida es un derecho constitucional fundamental y, por lo tanto, es inviolable, como lo reza muy claramente el preámbulo de la misma, así como sus artículos 2, 3 y 117. Por ello, en un grupo de vecinos y vecinas del casco central de nuestra parroquia, la pastora, les proponemos a nuestro pueblo lo siguiente. Exigirle colectivamente a las autoridades parroquiales encargadas de la alimentación mediante la sanidad de ciudadanos y ciudadanas una explicación detallada de por qué la mayoría de nuestros sectores no han aún asistido, no han sido asistidos con los operativos alimentarios en su nuevo modelo de implementación que arrancó a nivel nacional el 12 de marzo pasado. Dos, conformar el Consejo Parroquial de Alimentación, en el que participen todos los consejos comunales, organizaciones sociales, las vecinos y vecinas de la parroquia y otros, para acabar con los fogorios, la ineficiencia y el posible desvío de alimentos, proponemos que este Consejo Parroquial de Alimentación asuma las siguientes tareas. Socializar la distribución de alimentos de forma equitativa y eficiente e impedir que un grupo de personas se adueñe de un sector tan estratégico como la alimentación y decida a quien le manda la comida y a quien no. Asumir el control del precio a nivel parroquial de forma contundente y de esta manera combatir la especulación ilimitada. Crear redes de autoabastecimiento popular entre consejos campesinos y consejos comunales para combatir las rocas del transporte y abaratar el costo de los productos frescos. Impulsar la siembra dentro de nuestros propios consejos comunales. Asumamos pues como consejos comunales, organizaciones sociales, pueblos soberanos, la distribución de nuestros alimentos. No hay pueblo vencido, venceremos. Bueno, la metodología va a ser que la persona, en función de este documento, no es un tubo, no es un marco cuadrado, sino que haga sus propuestas. Es posible que este documento quede atrás con las propuestas que ya vienen por ahí, como me abordaron varios camaradas, pero que aquí concretemos y nos montemos ya en una mesa de trabajo para que pronto nosotros ya estemos hablando de otro problema y solucionemos este. Yo creo que la invitación está bastante clara. Yo creo que ya el micrófono es para ustedes. Yo creo que ya la invitación está bastante clara. Gracias.